Por formar parte del Comité Ejecutivo Seccional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, sección 7, un total de 56 docentes no han recibido el pago de sus salarios desde hace tres meses. Se trata de una medida de represión en contra del sindicato, dijo José Luis Escobar Pérez, miembro del Comité Ejecutivo Seccional de la Coordinadora, quien dijo que en ningún estado del país donde tiene presencia la CENTE se ha tomado esta medida contra los dirigentes. Quincenas, ni bonos, ni nada vaya. De ellos, de un total de 155 que se constituye el Comité Ejecutivo, los demás suplentes y auxiliares fueron obligados a regresar a frente a grupo, so pena de cese culminante. No hay denuncia formal ante ninguna instancia, ya que solo se aplica en Chiapas, ni Oaxaca, ni Guerrero, ni Michoacán, aplican estas leyes secundarias de la Reforma Educativa, que heredó Andrés Manuel López Obrador, y que violentan los derechos laborales del Magisterio en Chiapas. Aunque algunos docentes han renunciado al sindicato para cobrar sus sueldos, ya que sus familias dependen de esto, las autoridades educativas no les restituyen sus pagos correspondientes. Claudia Lobatón, Meganoticias. Claudia Lobatón, Meganoticias.